Ustedes se preguntarán, ya lo hemos dicho antes en nuestra ronda del tiempo, que este vasito de agua no procede de ningún grifo de nuestra casa, de nuestra cocina, en fin, ni tampoco de agua embotellada. ¿Cómo que no? Procede de esta máquina, una máquina, una máquina que como ven, no tiene truco ni cartón, a ver, no tiene ni trampa ni cartón, como suele decirlo. Vamos a darle la vuelta para que vean que no hay nada. Le damos la vuelta. Magia por aquí, magia por allá. Carlos, que es el gerente de esta empresa, Lucentina, también está bebiendo agua. Te voy a invitar a que dejes el vaso. A ver de dónde sale el agua. Vaya invento, ¿eh? Vamos a abrir las tripas. Vamos a abrir las tripas de esta máquina, por favor. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que estáis viendo es un generador atmosférico de agua, que lo que hace es tomar aire del exterior para replicar el proceso de condensación del agua de lluvia y producir agua que es muy pura. Entonces, con esa agua que hemos producido, lo que hacemos es tratarla a través de una serie de filtros que vais a ver aquí. Entonces pasa por una serie de filtros que incluye remineralización, por lo tanto añadimos minerales, y ultravioleta para mantenerlo sin bacterias. Hablándole claro al espectador, este agua, el líquido este, sale de la atmósfera de donde nos encontramos ahora. El aire tiene un contenido de humedad y lo que hacemos es traer esa humedad para producir agua líquida que hacemos potable y además de una altísima calidad. Es la única empresa en Lucena, en Andalucía diría yo, que se dedica a hacer este tipo, a fabricar o elaborar este tipo de máquina. Aquí vemos un montón de operarios, una empresa que mueve a más de 300 personas. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo está ese agua, Carmen? ¿Tú qué le has probado? El frío industrial de Lucena. Sí, nosotros estamos... El agua, me preguntamos de esto, el agua está perfecta. Además sigue unos controles sanitarios rigurosos también. Sí, en este tipo de productos las certificaciones han sido muy importantes de calidad de agua por la Organización Mundial de la Salud, así como el coste energético para producir un litro, que es la clave de nuestro desarrollo tecnológico. Está todo muy controlado. ¿Esa es la máquina más pequeñita? Exactamente. ¿Para una capacidad de cuántos litros? Este equipo produce 50 litros de agua al día. Y vente conmigo, porque la que tenemos aquí detrás, Carlos... Este generador de aquí es un generador de 500 litros al día para situaciones de emergencia donde no hay agua. Es decir... Catástrofes naturales, humanitarias... Ahora mismo, en estos momentos, ¿en qué lugares del mundo se está utilizando la máquina lucentina? Pues mira, esta máquina se utiliza... Hay un lugar en Panamá, en Nigeria para asistencia a catástrofes, en Chile para campos mineros, por ejemplo, y luego tenemos equipos industriales para plataformas petrolíferas, etc. Y ahora te pregunto yo, en un lugar donde haya, por ejemplo, sequía, esta máquina puede estar, pero donde se enchufa, porque esto va enchufado. Sí, estos equipos consumen energía. ¿Hay otra manera también de hacer que funcionen? Claro que sí, esto puede usar energía de la red o de grupos electrógenos de placas solares, ¿no? De tal manera que sería totalmente autónomo. De baterías, de placas solares... Exactamente. Menudo invento. Y va muchos años investigando... Así es. Es un invento... ¿Cuánto tiempo hace que lo inventamos? Pues mira, nosotros... ¿Tiene lo del aire acondicionado, que es muy curioso? Nosotros venimos del sector de la refrigeración y el aire acondicionado, sector importantísimo aquí en Lucena, del grupo Cater Intercom, que se dedican a aire acondicionado y refrigeración, y que el desarrollo de este tipo de tecnología empezó en 2008 para nosotros, con un primer prototipo que probó el ejército americano, y de ahí pues fuimos abriendo otros países, ¿no? Le voy a preguntar a los trabajadores que están contigo, qué gozada poder beber agua en estas condiciones, y además, yo no sé si tienes una máquina en tu casa. Poder exportar tecnología puntera a medio ambiente. La tienes en casa. Me gustaría, me gustaría. Me gustaría, pero sí que es verdad que la botella la lleváis encima y cuando venís a trabajar... Siempre. ...el agua ahí, de la maquinita. Aquí no se trae plástico. Es un mercado, desde luego, por explotar por delante el agua, algo tan necesario en nuestro mundo, tan difícil de conseguir en tantos lugares. Y mira, nuestro objetivo es que estamos gastando un dinero en agua en botelladas y generando muchísimos residuos plásticos. Eso le iba a preguntar. Nuestro próximo objetivo es hacer un equipo... Eso le iba a preguntar porque me está usted escuchando, ¿verdad? Sí, sí. La gente se estará preguntando, bueno, esto resultará carísimo, ¿no? Una máquina de estas características que convierte el aire en agua absolutamente potable, de una calidad extraordinaria, será una cosa carísima, ¿no? Esto tiene un potencial de hacer un equipo de 10 litros al día para las cocinas, que en el que estamos trabajando, con un coste equivalente a una Thermomix por 1.000 euros del equipo, que produzca agua a 5 céntimos el litro de agua. Y ahí desplazar el agua embotellada de las casas. Ese es nuestro objetivo. O sea, que al final te lo hago. Vamos a utilizar con agua por un producto... Exactamente. Bueno, pues la próxima vez que vayamos... Salud. Enhorabuena. Muchísimas gracias. ...para decir que hemos generado más empleo, que hemos exportado más, y el día que inventen una máquina también que del aire pueda sacar cañitas de cerveza, esto también va a dar que hablar, ¿eh? Esto también va a dar que hablar, pero estamos... Hemos tenido alguna que otra petición de ese estilo, no lo olvidamos. Enhorabuena. Un abrazo. Felicidades.